Comienza el toque de queda en Segorbe. Desde las 12 horas del 17 de agosto hasta el 6 de septiembre se restringe la movilidad nocturna de 1 a 6 de la mañana en Segorbe. Además continúa la limitación del número de personas en reuniones sociales que se mantiene en 10. Entre los cambios más significativos además del toque de queda y la restricción en reuniones sociales y familiares se encuentra la reducción del aforo en los espectáculos que pasa a ser un máximo de 1.500 personas en interiores y deben acabar a las 12 y media de la noche. Además las piscinas recreativas y spas reducen su aforo al 50% al igual que los acontecimientos deportivos en recintos cerrados con un máximo de 1.500 personas. Con estas medidas Segorbe puede continuar con los actos alternativos programados para la última semana de agosto y primera de septiembre. La única incidencia será adelantar el concierto de Antonio José a las 22.30 horas en vez de realizarlo a las 23 horas como estaba previsto.